Cielo, sabes que por ti lloraré No, no, yo no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar contigo mi amor Cielo, sabes que soy sin querer Cielo, me vas y me dejas, soy sin tu amor No, no, yo no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar contigo mi amor No, no, yo no quiero estar en esta soledad No, no, yo no quiero estar en esta soledad Cero, sabes que sin ti moriré Cero, sabes que por ti lloraré No, no, yo no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar contigo mi amor Cero, sabes que sin ti moriré Cero, te vas y me dejas solo y sin tu amor No, no, yo no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar contigo mi amor No, no, yo no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar contigo mi amor Contigo mi amor Contigo mi amor Contigo mi amor Contigo mi amor